Bueno, comenzamos a grabar en 3, 2, 1... ¡Ya! En el reportaje de WIT, hablaré del Horta de Onimaclet. ¿Y estos? Eh, no sé. Bueno, seguid. Me apunten. Pero, 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 pero... ¡Adeu! El pròxim dia, 7 de juny... ¡Diomente! Tot el món està convidat a la festa del magasín. Llevarem el videoclip de la cançó del magasín. I un dinerón de paella vegana. ¡I ya en sessions! ¡Sí! 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 Ya está sin la tele del magasín. Ven a entrevistar a Karen Auremará.